No existe algún motivo que me impida revelar Pues mi vida es tan dichosa que no puedo callar No hay alguna causa que reprima mi sentir Por las cosas que en la vida me has dado Bueno es reconocer y darte lo mejor Date lo mejor de mi, que sea agradable mi humilde sentir Ofrezco mi voz, también mi corazón Confío en que lo aceptarás Te doy lo mejor de mi, Jesús quiero agradarte, vivir para ti Entrego mi canto y mi adoración Confío en que la aceptarás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde niño pude ver y conocer tu amor Oh Dios, siempre pude ver el sol en mi resplandecer Por sinquín de razones para adorarte tengo yo Por todo lo que a mi vida me has brindado Tengo que reconocer, darte siempre lo mejor Darte lo mejor de mi, que sea agradable mi humilde sentir Ofrezco mi voz, también mi corazón Confío en que lo aceptarás Te doy lo mejor de mi, Jesús quiero agradarte, vivir para ti Entrego mi canto y mi adoración Confío en que lo aceptarás Siempre lo mejor de mi, llegué a tu presencia, este humilde sentir Escucha mi canto que habla por mi, confío en que lo aceptarás Te doy lo mejor de mi, oh Dios quiero agradarte, vivir para ti Te entrego mi voz, también mi corazón Siempre te daré lo mejor